Muy buenas tardes, familia, buenas tardes. De este lado le habla su primo Orquídez Vera, familia Rosario. En esta tarde yo quiero dirigirme a toda la familia que son descendientes de Jacinto y Celeronio. Familia. Yo creo que nosotros los que somos familia y que realmente venimos de una misma descendencia y que tenemos una genealogía perfecta que no está tan lejos de nuestros primeros padres. Yo creo, familia, que en este tiempo, en estos últimos días, donde ya se han hecho tantas cosas, nosotros deberíamos, número uno, querernos más. Número dos, respetarnos más. Número tres, dejar de hablar mal de cada uno de nosotros, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Con esto también me refiero a los que son cristianos, que también son hermanos. He escuchado tantas cosas en estos últimos días que no me ha dado deseo ni gana de yo hacer un audio. Pero es tanta la molestia por la cual estoy pasando de que la familia se dedique a este sacrilegio que es estar hablando mal el uno del otro, sacrificando a la familia por un don señor o una doña señora que están de este o del otro lado. Yo creo que antes de barrer la casa ajena, yo pienso que debería yo barrer la mía. Otro punto por el cual me quiero referir, si ya los primos, que son primos de verdad, estos luchadores, primos Roque, que es un luchador, estos primos que andan con el primo Roque, todos, que andan luchando, peleando por mí, si ya a ellos se les entregó ese documento comprometedor del presidente, yo entiendo que es necesario que ellos ya, sin mala gana de decir y de J la P, como dicen la gente, sin mala gana de joder, quiero decirles a los primos que ya está bien, vamos a darle un tiempo al presidente para que pueda trabajar, vamos a darle un tiempo a nuestro presidente para que él pueda dirigirse a la familia, porque si ustedes o nosotros seguimos hostigando, donde quiera que está o donde quiera que esté, lo más que él puede pensar es que ya no es un asunto económico ni de familia, sino que es un asunto político, social, político, en contra de su gobierno y de su estado. Lo que pienso yo, que mi familia no es contraria al presidente, sino que todos nos unimos y votamos por él, para que él pueda y pudiera desembolsar lo que por ley no corresponde y que llegó al país. Número cinco, podemos decir que a esa gente que están todavía peleándose, en que yo soy de Pedro o de Apolo, deberían unificarse, esta gente que están hablando de meter preso y de hacer demanda, deberían cambiar la actitud por una actitud familiar, una actitud firme, una actitud de unidad, una actitud de paz, de concordia y de armonía. Que no se haya entre nosotros nadie que esté peleándose contra su propio primo o con un inversionista, llávese como se llame, sea Núñez o sea quien sea, que se haya referido bien o mal a la persona. Todos tenemos el grave problema, el que invirtió tiene problema. Nosotros los que hemos invertido para sacar documentos también tenemos problemas, porque muchos de nosotros tomaron prestado para sacar esos documentos. Así que familia, necesito que todos nos unamos, que todos trabajemos unidos y que cambiemos la actitud y que podamos decir que somos familia y que podamos un día encontrarnos y darnos abrazo y no que después nos encontremos y no podamos abrazar al primo, porque lo demigré, porque le hablé mal, porque hablé cosas feas, porque le tuve diciendo cosas que no son ciertas, que lo tuve engañando. Así que familia, bendiciones eterna, su primo Orquídez Vera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!